Muy buenos días, les habla César Galvis, jefe técnico de la Armada. Soy el teniente González España. Soy el cabo primero Luis Miguel Posada. Soy el teniente Gabriel Eduardo Gaviria Vitola. Soy el mayor del ejército Oscar Andrés Gil. Soy el teniente Gallo Lemu Mario Javier. Soy el teniente Patiño Borja Eduardo. Soy el mayor del ejército de Colombia Ismael Bahamón Alvarado. Soy el teniente Martín Emilio Rivillas. Soy el teniente Romero. Los que alguna vez portamos el uniforme de las Fuerzas Armadas. Y las armas de la República de Colombia. Los que juramos defender esta patria hasta con el último aliento de nuestras vidas. Y hasta con el último latido de nuestro corazón. Tenemos valores que no se negocian. No negociamos nuestra democracia. No negociamos nuestra constitución. No negociamos nuestras creencias. No negociamos la justicia. No negociamos nuestra dignidad. No negociamos la muerte de nuestros compañeros caídos en acción. Y no negociamos ni un milímetro de nuestro territorio patria. Por eso nuestro voto no es político. Porque no somos políticos. Nuestro voto es asunto de seguridad nacional. Por eso votamos por mi coronel Alfonso Plazas Vega. Luis Alfonso Plazas Vega. Alfonso Plazas Vega. 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 Para que siga defendiendo la democracia. Maestro. Soy el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Número 48 en el tarjetón al Senado de la República por el Centro Democrático. En la mayor de mis glorias, mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegar al encaso, morir por defender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!